Todo se escucha y por fracciones de segundos se logra ver a Ernesto Mason y a Salvador Ruano en una reunión con presuntos líderes de pandillas ha causado un nuevo revuelo. Este sábado el ahora diputado Ernesto Mason habló con el noticiero sobre la publicación. Fue una reunión que se dio entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014 que se dio a solicitud de unos representantes de las pandillas que se la hicieron llegar al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de que querían reunirse con mi persona. Y aunque dice que fue una plática larga y tendida, la misma se mantuvo dentro de los márgenes legales aceptables. En ningún momento durante la plática ellos me hicieron una solicitud, parte sale en la grabación, parte no. Ellos hicieron una solicitud con una serie de medidas que ellos solicitaban como un diálogo dentro del marco de la legalidad y que se mejoraran las condiciones en los penales, que se cumplieran con tratados internacionales de derechos humanos, ese tipo de situaciones. Nosotros se les hizo ver que nunca haríamos nada fuera del marco de la ley, que el diálogo se podía hacer dentro de la legalidad. Y pasada las elecciones presidenciales del 2014, marco donde se realizó esta reunión, otra elección se pondría como motivo para la aparición del video, ahora publicado en medios virtuales. Entiendo que este video, desde hace algunos días me habían dicho de otros medios de comunicación que andaba el señor Walter Araujo ofreciendo este video. Yo la verdad me siento totalmente tranquilo con lo que ahí se escucha. Creo que algo positivo de que salga ahí es que se puede ver que en ningún momento este servidor hace algún ofrecimiento fuera de la ley, ni ofrece alguna concesión que no haya estado plasmada en la propuesta de seguridad del plan de gobierno que llevaba ARENA para el 2014. Él lo hace con el ánimo de hacerme daño a mi persona, quizás por el proceso que se está abriendo para elegir la dirigencia del partido ARENA. El ahora diputado.